Hey, muy buenas a todos chicos, aquí su amigo Gamer17, en un capítulo directo del mundo Gamer. Y bueno chicos, pues habitualmente, espero que hayan visto el video pasado, conseguimos una novia, bueno, fue un capítulo que me gustó mucho. Y bueno chicos, pues actualmente lo que quiero hacer hoy es ir al Nether y, este, uh, 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 aquí está, hola bebé, interactuar y charlar, uy, impresionante. Eh, ir al Nether, como pueden ver, un poquito de caras, ah, 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 algo de lo nuevo que hice es esta habitación, ya que aquí y aquí lo que vendría siendo el techo, aunque supongo que lo debería ser un poquito más alto. No, no, está bien, voy a poner aquí la mesa de pociones y más cofres, ¿no? Porque aquí ya todo está lleno. Tengo 19 de experiencia, así que quiero encantar el arco con más, este, con algo de, un chobol de infinidad. Ah, que no se puede. ¿En serio? ¿Qué tal con, no, no se puede. A ver, ya tiene. Este, el máximo. Me quedo con un nivel de 7. No. ¿Saben qué hubiese yo hecho? Mi armadura. ¿Qué te cago, chobol? ¿En serio no? Entonces, hemos encantado el arco, tenemos que hacer, esa roteo hice flechas. Con que, eh, quiero ir al nether porque, eh, quiero conseguir este, un chobol, un chobol. Quiero conseguir lo que vendría siendo, este, ¿cómo se llama esto? Este, un chobol que se me fue, quiero conseguir lo que, ¿cómo era esto? Ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas, muy chulo, se me fue la onda. Que caga, ¿sabes? Ah, ya, 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 ya me acordé. Quiero conseguir varitas de blaze. Esperen, esperen, esperen. Que se me olvidó, ¿cómo va esto? A ver, creo que es así. No, mamen. Perdón por la gripe, pero se me olvidó, ¿cómo va esto? Un chaval, vamos por las botas. Y... Que se me fue la onda, ¿es en serio? No, 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 creo que ya me acordé. Es así y así, ¿no? Bueno, chicos, pues aquí, eh, un pequeño fallito. Así que... ¿Cómo puedo creer que se me había olvidado? Te cagas. Esta pinche gripe. Ah, 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 ok, ok, ok. Uh, 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 era casi lo mismo, ahí lo llevas. Te guardo. Ah, necesitaría espada. Ok. Uno, dos. Estas órdenes las encontré, no sé para qué sirvan. Necesitaría dos espadas. Entonces, nos colocamos esto, esto y esto. Y esto, y ahí tenemos, y ahora... Colocamos, 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 colocamos. Nos equipamos con las dos espadas. Y esto nos sobra. Y ahora quitamos esto, ponemos esto. Ah, hice una, digamos, como granja de experiencia, ¿no? Así que vamos a salir a luchar. Ah, pero vamos a la, a la, a esa cosa que hice. Como granja de experiencia. No sé por qué narices me dio... Como... Como... Ah, las pinches puertas. A ver... Ah, 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 mataron a alguien ahí. Hice una casita más. Tu, 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 tu. Tenemos puerta ahí. Y abrimos. Ahora que caiga flechas, no flechas. Dejamos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto no. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por acá. Y esto por acá. Y no tengo ar... Digo, pinche... Vamos a llevar el pico de diamante. ¡Oh, oh! Tu, 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 tu. Y ahí tenía yo flechas, no sé por qué hice. Aquí quité esto para quitar la flecha que estaba ahí atorada. No sé si... Le voy a quitar eso de ahí. No sé si se han dado cuenta. Uy, chavolos, ¿en serio? En el nether no puede llevar agua. La granja de experiencia está ahí. Un campo de batalla, por así llamarlo. Uy, chavol. Uy, chavol. Uta, 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 uta. Uta, uta, uta. Uy, chavol. Aquí encontramos el primer enemigo. Uy, chavol, uchavol, uchavol. ¿Qué es eso de ahí? Es un esqueleto. Nos puede servir sus flechas. Ya que no llevamos muchas, ¿sabes? Uy. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Ocultate, 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 ocultate. Maldita gripa. Dime que me ha dejado dos flechas, por favor. 26. Sí, una no me ha dejado. Tu, 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 tu. Comemos carne de cerdito. Carne de cerdito. Y aquí está para luchar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuckin' bitch! Ahí viene uno, mami, córrele. ¡Oh, pinche parkoura, madre! ¡Ay, cabrón, que me salí! ¡Uy, chaval! Aquí vienen, aquí viene uno. Ahí está. Experiencia. Vamos a esperar. ¡Uy, chaval! ¡Uy, que me ataca, que me ataca, que me ataca! ¡Que me ataca, que me ataca, que me ataca! ¡Uy, chaval, uy, chaval! Ahí se lo enchufaron. ¡A huevo me he dejado! ¡U, u, 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 pendejo! ¡Muévete, perra! ¡U, u, 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 Ahí nos deja unas botas Que se las agarra este cuate Uy chaval, uy chaval, uy chaval Uy, la batalla, la batalla Esta es la clave Están atacando por acá atrás Uy chaval, el chiquitito, el chiquitito El chiquitito, el chiquitito Uy chaval, uy chaval, el chiquitito, el chiquitito A ver, a ver, a ver Necesito comida, necesito comida No, 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 no Me cago en todo chaval Teníamos ya once de experiencia Y vamos a regresar Porque tenemos el pico de diamante Necesito encantar también mis Mis estas pendejadas Allá te están chingando a un güey Uy chingada madre Uy chingada madre, un enderman Hasta allá Quiero que sepas que te vas a chingar a tu madre Uy uu 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 Uy uu 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 Gran salto Teníamos, jábamos teniendo un gran combate Tarito, creo que voy a morir También aquí Corre, cabrón Me cago en ti, chaval Uh, Enderman Enderman, Enderman Uh, chaval, aquí estás, cabrón de mierda Sí, ay, muero Vaya por Dios A ver, duermo Chingue su madre, ya, duermo Y ahora, para no estar Me cago, me cago, chaval Para no estar ahí Tú, 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 tú Le transportamos Le echa, digo Esta madre Muérense, perras Muérense Arquito, arquito, arquito Arquito, experiencia y mis cosas Porque Tú, hijo de tu puta madre Ven aquí No le corras, pendejo Pendejo Cállate 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 Uh, uh, mi piquito Es lo que más me interesa Mis cosas, mis cosas A ese hijo de puta Me lo voy a enchufar Si me siguen Donde la madre Chinga su madre Ok Yo también soy arqueo Uh, uh, uh Por aquí alguien Me está enchufando No Es todo Creo sí 22 flechas Huesos que no necesito Eh, comida Pico Y esto Por acá Esto por acá Y esto por acá Y con esto Y un piquito más Nos vamos Al nether Así que Ven acá Perra Uh, uh, uh Mi pinche Esta madre Tres flechas Con esto Nos vamos Al nether Desconozco Si por ahí Puedo entrar Pero no lo voy a hacer Así que Vamos por Blaze Porque ya les dije Que Quiero hacer La ¿Cómo se llama? Ah, que bien Las flechas Esta madre De las pociones Perrita Entonces Aquí Subemos Aquí Ponemos Y Aquí ¿Qué pasó aquí? Bueno No hay más flechas Por ahí Ahí está Una vaquita A ver Bueno No sé por qué Este rulito No crece Ahí todavía Le voy a mejorar No puedo encontrar Algo venenoso Uh, chabón Cagas Como no me encuentro Un pinche cerdito Entrando Entrando Uh, chabón Te dije Te dije Te dije ¿Qué están mis lobos? ¿Es en serio? Que ahí que los había yo perdido Oigan a casa ¿Es en serio, chabón? ¿Dónde están mis dead points? Mis dead points Mis puntos marcados Oh, chabón Voy a tener que buscar La pinche fortaleza Otra vez Y eso no me gusta Escucho Unas de estas cosas Puedo subir por ahí Y este ¿En qué no puedes correr? ¿A qué pedo? Oh, chabón ¿Dónde está mi pico ya usado? Aquí estás Esta madre Uh, chabón Uh, chabón Que no me lo enchufe yo Porque si no me van a cagar Hola, compañero ¿Cómo estás? Necesito la fortaleza Mucho bol Calmado Calmado, calmado, calmado Se me está logueando Ya hay acá abajo Más arena Y cerditos Puta madre ¿Dónde debe estar Esta pendejata? Yo creo que voy a pausar El pinche video Y después Que encuentre yo Y esa madre Regreso con ustedes Ok, chicos Pues A esa madre Eh, aquí Iba yo así Caminando Bueno Volando Que Cambiamos el juego Y encontré esto Me imagino que aquí Uh, chaval Uh, chaval ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué me dices? Aquí Encontré Esto Ay, chingada madre Ah, que no le he cambiado Te cagas Dame un mod de cero Ahí está ¿Qué me dices? Dame un mod de cero Ahí está Uh, chaval Entonces no me quemaba Entonces ahí tapamos Y ahí también Y ahí también Ah, vamos a tener que buscar otra forma Porque eso es imposible Ahí hay cerditos Espero llegar No mames Es que aquí no puedes brincar Estás enchufando Tu perra Esa perra Llevaba yo Tenemos aquí Vamos a ver Uh, chaval Si me caigo aquí Si me parto mi madre Vamos a ver Por aquí no es un buen camino Vamos para acá Nos equipamos Creo que es un lugar Y Y ya Si Entonces Aquí está la camarada Vamos por acá Tal vez yo no tengo Fuerza Y ahora Vamos a dejar Un bloque aquí Me dan ganas de ir Por aquí Me imagino que esta debe ser Una fortaleza nueva ¿Por qué? Porque desconozco que haya yo venido aquí Y venimos aquí No hay nada, chaval Y aquí termina Infie Infie Piedra No sé para qué sirva esto Aquí no hay nada Nada Vamos para arriba Vamos Vamos para arriba Y creo que ya Ya están los blaze Y es lo que necesito Colocamos una piedrita Los besos aparecieron Esquivamos eso Colocamos esto por aquí Pagamos Pagamos a ver Escucho, bol Uy, chaval Escúntate Ahora entienden Por qué quiero hacer mi barrita Que no me encuentre yo un gas Ahí lo llevas Ahí lo llevas No lo enchufe Ahí lo llevas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí lo llevas Mucho gol Mucho gol, mucho gol, mucho gol Ok Ok No, 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 no Qué caras Uy, perdón Un poquito genial Están luchando con ellos Que se me juega uno hacia abajo Espero que me dé el tiempo Ahí está Y Paritas de blaze Oh, sí, nena Puedo regresar ¿Puedo regresar? ¿Alguien? ¿Alguien hay uno? Mucho gol, mucho gol No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No sé dónde está el blaze Pero con mucho gusto Mucho gol, ya no tengo flechas ¿En serio ya no tengo flechas? No, ya no Con mucho gusto yo me voy de aquí Obtuve dos varitas de blaze Ah, mira Conmigo mío Ok 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 Ch, 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 ch Un chaval, no Me caigo, me caigo Oh, bonito que estuvo Ay, ay, eh Estuvo un pinche centímetro De partirme de mi madre Y perder Mis famosas varitas Esta es una nueva fortaleza, eh Porque no hemos venido Nada ¿Saben algo? Ahí está un cofre Debería yo venir seguido Bueno El sí a buscar Estas cosas ya no las quiero Estas cosas tampoco A buscar este blaze Estas cosas las voy a necesitar No llevamos lo que podemos Y aquí se me entraba el juego Y aquí se me entraba el juego Tarito, tit, 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 tit Muchas gracias Estas cosas Ok Ok ¿Qué es eso de ahí? Fin del camino No puse un dead point para la salida Vaya por Dios Dead point Un punto para la salida Aquí está esta madre que si la enchufo Me van a enchufar estos güeyes No creo que me haga algo ¿Cómo salgo de esta madre? Y de aquí me muero si me aviento Ok necesito salir Necesito salir Necesito salir Uy Carga la chingada Ahí tengo dos guaritas de Blaze Con esto yo estoy contento Yo quiero salir de aquí Yo quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Y esto ya me está cargando Uy chaval ¿En serio me atacaste? ¿Aquí ya bajé? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Ya bajé No aquí me ha bajado No, sí ya bajé Aquí voy a quitar Esto Esto Necesito salir Chogol ¿Qué pasa? Si enchufo hacia allá O hacia arriba ¿Cómo? Demonios Salgo De aquí No puedo salir Si me acabo el pico Afortunadamente traemos otro Bueno Si hago una gran escalada hacia arriba De aquí Puedo yo salir Mucho bol Voy a pausar el video Y cuando ya esté en el mero portal Les aviso Bueno Bueno chicos He regresado Mientras viajaba encontré esta Chrome Ore y Meteorite Mucho bol No sé para qué sirve Ya después vamos a ir al nether Otra vez Este pinche arbolito Qué pedo ¿Por qué no crece? Vamos a ir al nether Y ahí les voy a mostrar Dónde están esas cosas Uh Mi caballo Mi caballo Mi caballo Mi caballo A la mierda Ya bájate Hola Amable Amable Humana Eso fue nuestro hecho de manos firme Uh Eso quiere decir que tiene que tener el sexo Ah Para que lo voy a quitar Qué narices Qué está haciendo Qué está haciendo Tú por qué no te mueves de aquí No vete Vamos a ver Si esto me acuerdo Qué se hace High T치 T 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 Yo ¿Pero qué tiene ello? yo sé que sí no es aquí, es aquí sí, aquí está aquí no es de piedra, está donde es de piedra gabrada igual vamos a llevarnos estas dos y creo que esto se hace así no voy a tener que ver su crafteo donde puede estar ok si lo encuentro la primera esta es la que me encontré pero no tengo idea para que sirva esta y No me acuerdo cuál otro Y esta Bueno, aquí está No Oh sí Creo que sí El dique alquímico Creo que sí es eso Creo que sí es eso No, desconozco A ver Estas madres Ah pues mira No hay una espada Y esta va a ver como la consigo Bueno Bueno Por el momento quiero hacer esto Me imagino que si debe ser eso Si, que narices es eso Es con piedra labrada y Una de esas cosas Entonces esto por aquí La piedra la tenemos aquí Que se lo necesitamos Tres Y ahora si Contamos esto Esto por aquí Y una Ahí la tenemos Y la quiero poner Ahí Aquí Pero necesitaría yo Abrir este pedazo Ajá Y colocarlo Ahí Ahora si Vamos a abrir ese pedacín Qué pedacito dije Este Uy para que deje el pico Ok Tengo un pico que soy tonto Entonces Entonces Un pico Ahí lo llevas Ahí lo llevas Esto lo estoy haciendo porque Para tener Creo que Creo que No se ha alcanzado Qué narices Ahí necesito tres Y Esas tres Las voy a sacar De aquí Pero También Ahí lo llevas Ahí lo llevas Uy quedó Quedó medio Uno Dos Tres Uno Dos Tres No se quedó bien Ahora necesito Algo aquí Qué podría hacer Qué podría hacer Un bloque De Tablones de abeto Chingue Su madre Ahí lo llevas Y ahí Ahí lo llevas Ojo Las pociones Como Ahí está A ver Vamos a hacer Una poción Única Esta creo Está por aquí Estándar de pociones Ahí tengo Un estándar Ya ¿Dónde está Mi No sé Si estaría Otro de estos Aquí está Ok Vamos Uno Y vamos A tres Más ¿Dónde está? Vamos Agua Tenemos Por acá Nada más Vacas Tenga Qué mamada Y regresamos Se la están Chingando Ahí Chingensela Chingensela Mientras Colocamos Esto Aquí Agua 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 Aquí Dije Aquí Aquí Ah no 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 Mucho Mucho Ok Ahí se colocan Estas Pero con agua Ok 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 Entonces Lo vamos a hacer De la siguiente Manera Para no estar Ahí Que No 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 Se lo vamos a hacer Miren Enganchala Agua Enganchala No Se puede Esto Es Genial Vamos Otra vez Un Creeper Un Creeper Un Creeper Y Llueve Y Llueve Y Llueve Y Llueve Y Llueve Más Fuerte Colocador Para Deja Olver Entonces Ya no Tengo Lugar Para Eso Falta Una Y Chaval Esta Experiencia No Viene De Más Entonces Eso Es Mi caballo Entonces Entramos Para Colocar Esto Aquí Esto Aquí Y Esto Aquí Y Ahora Que Era Creo Era Uno De Estos Y Mientras Eso Se Hace Voy A Dejar Las Cosas Haciendo Los Bloques Por Aquí Las Cosas De Utilidad Por Aquí Por Aquí Necesito Hacer Más Cofres Por Mientras Esto Viene Siendo De Allá Necesito Lo Esto Lo Lo Guardo Acá Por Aquí Vamos a hacer Lo Siguiente Ok Pero Eso Lo Lo Quiero Hacer Aquí Voy a Poner Los Cofres Y Acá Lo De Estanterías Debería Ser Más Grande Eso Ahora Si Lo Puse Complicado Igual Le agrando Un poquito Más Para Allá Si 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 En Narices Entonces Aquí Voy a Quitar Esto ¿Ya se Habrá Hecho Supongo Que Ya Extraña Poción Sin Efectos Espérate Espérate No Esto Se Hace Así Así Y Con la ayuda Del pico Me cago Ocho Se me Olvida Cómo Se va Hacer El Otro Olvidé Su Ingrediente Secret Bueno Ahorita Espero Acordarme Por Aquí Por Aquí Por Aquí Por Aquí Por Aquí Y aquí Voy a quitar Para 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 Poner Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Y Esto Aquí Y Y Y Y Y Y Así Le seguimos Hacia Arriba Así Mero Ya Fuerza Bueno 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 Fuerza 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 Y así Quedamos Con El Gameplay Con El Gameplay Con El Puto Fuerza 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 Debería Hacer Otra Estantería Para Que No Se Viera Colero Y La Vamos A Hacer Con Tierra G Donde Estar Simplemente Vamos A Llevarnos Dos Y Ahí Lo Llevas Aquí Voy a Ver Su Crafteo Vale Por Dios Que Es Complicado Hacer Esto Tomamos Agua Ahí Está Entonces Esto Es Así Digo Mucho No Con Este Tenemos Más Que Suficiente Tres Tres Uno Uno Y Esto Aquí Y Ahí Tenemos Dos Y Ahora Las Vamos A Colocar En Su Respectivo Lugar Tres 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 p t así que aquí voy a dejar el gameplay hoy chicos Muchísimas gracias por ver este Bonito y hermoso Gameplay Ahora si la verdad hicimos algo Ya en el próximo video en lo que vendría Haciendo El techo Voy a cubrirlo Pero bueno que me basta Voy a conseguir experiencia Y muchas gracias gente por apoyarme día a día Esos suscriptores que tengo En verdad muchísimas gracias por ver mis videos Un saludito especial Para Diego 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 que se me fue su otro nombre Diego Alachine O Alachine algo así En verdad Un saludo para ti joven muy especial Y este tipo No a uno nos llevamos bien con el 164 charlamos Y así Debajo de la lluvia yo me despido Espero que les haya gustado este gameplay Y bueno pues que les puedo decir Fue un gameplay asombroso Nos sacamos de la lluvia Porque pues Tenemos Opciones Para ya enfrentar a alguien Muchísimas gracias gente Yo soy su amigo gamer 17 Y ya estáis ¡Sí! Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Gracias por ver el video.